Saludos desde InfoCuba, bienvenidos a una nueva edición de noticias. Gobierno cubano reconoce ineficiencia en servicios de salud pública, necrológicos y comunales. Es necesario perfeccionar la infraestructura hospitalaria, la atención primaria y los servicios necrológicos y comunales en sentido general, asuntos para los cuales fueron aprobados políticas y un cronograma para su transformación, expresaron. La activista Zayli González denuncia que el ex miembro de la plataforma archipiélago Claudio Gaitán está desaparecido. La cubana especifica que Gaitán llegó al aeropuerto José Martín horas de la noche del jueves 23 de diciembre. Desde ese momento se desconoce su paradero. Además, aprovechó para responsabilizar al representante mayor de la dictadura cubana, Miguel Díaz Canel, de lo que le pueda pasar al cubano. Hacen pública una serie de dibujos que el artista y activista Luis Manuel Otero Alcántara ha hecho desde la cárcel. Luego de insistir que le permitan el paso de utensilios para dibujar, el arte nos salva y nos conecta. Reza la publicación en la que se puede ver 15 de las nuevas obras que expresan la necesidad del artista de mostrar su experiencia ante el dolor y de una esperanza que se mantiene latente. Iberoestad inaugura otro hotel de lujo en Cuba. La inauguración de este nuevo hotel de alto standing ocurre en medio de la reapertura de Cuba al turismo internacional como principal fuente de ingreso y ante la amenaza de la variante Omicron del coronavirus que mantienen alerta a todos los países del mundo. Sin embargo, las autoridades sanitarias de la isla solo piden una pauta de vacunación completa o un PCR para cruzar la frontera, lo que para algunos expertos en epidemiología puede poner en riesgo la salud de los cubanos porque se exponen a la enfermedad. Guardia costera de Estados Unidos repatria 39 balseros cubanos en vísperas de Navidad. Desde el inicio del presente año fiscal, el 1 de octubre del 2021, han sido repatriados a Cuba 501 balseros encontrados en el estrecho de Florida. Vecinos capturan a un ladrón en un barrio de Cuba. La ola de robos este fin de año va a ser grande en Cuba, donde la escasez y la inflación impedirán que muchas familias celebren el fin de año. La crisis económica en la isla ha desencadenado un notable aumento de los robos y los reportes en redes sociales. A lo largo y ancho del país confirmaron. El consejero de Hacienda, Economía, Empleo de Comunidad de Madrid, Javier Fernández Laschetti, se solidarizó con José Daniel Ferrer. El consejero de Economía asegura que van a seguir exigiendo la libertad de Cuba y haciendo que aquí en Europa y sobre todo en España se sepa que hay millones de personas que son los cubanos que viven bajo una tiranía y que no hay derecho que vivan así desde 1959.